Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a completar el apartado número 16, destruyendo enemigos. Vamos a empezar. Este se ve cortito. Mejor. Mientras los enemigos pueden ser disparados por balas y su vida desciende, los enemigos deberían ser destruidos cuando su vida llega a cero. Para hacer esto vamos a necesitar ajustar el script health para que tengan en cuenta la diferencia entre jugadores y enemigos. La forma más fácil de hacerlo es añadiendo un checkbox para que se destruya cuando muere. Vamos a abrir el script health. Vale, ya lo tenía. Y vamos a añadir un campo público para el destroy on earth, para la comprobación destroy on death, no on earth. Acá está. Añadido. Y ya en recibir daño vamos a comprobar destroy on death cuando la vida actual llega a cero, justo antes de volver a reposicionar al jugador en la posición 0, 0, 0. Así que vamos a poner esto aquí. Antes de reposicionar, vamos a ver. Si, si tiene activado destruir cuando muere, pues lo destruimos y si no, pues llamamos a reposicionar. Guardamos el script. Y a ver si lo tenemos igual, aquí el destroy on death lo ha puesto debajo, eso da exactamente igual. Y aquí, claro, la vida actual no merece la pena que se vuelva a reiniciar porque si lo destruimos no merece la pena. Así que la vamos a mover, daría igual, pero ya que no se usa, no se pone. Si hay que destruirlo, se destruye. De nada sirve volver a poner la vida a 100. Ya no va a estar. Guardamos el script. Y ya todo es exactamente como lo tenía. Guardamos, lo guardamos, volvemos a unity. Seleccionamos el prefab del enemigo. Y le activamos el destroy on death. Bueno, vamos a el enemigo. Y como hemos dicho, activamos el destroy on death. Está activado. Y guardamos el proyecto y comprobamos. Guardamos escena, guardamos proyecto y generamos el ejecutable. Y bueno, ya tenemos el ejecutable iniciado. Ahora ya solo nos queda iniciar la partida multijugador como servidor. ¿Ves? Siempre aparece alguno fuera de la cámara. Y ya pues iniciamos el editor de unity ejecutándolo en modo cliente para que se conecte. Mira aquí si se ven los cuatro. Y bueno, pues aquí tenemos a... Bueno, el jugador lo voy a mover al otro jugador. Aquí. Para comprobar que al dispararle... Bueno, a ver, ¿quién dispara a quién? Este, el del editor. A ver, ¿dónde estoy disparando? Cuando llegue a cero, tendrá que... Como su destroy on death va a ser falso. Lo que va a hacer es restaurar la vida y hacer que aparezca otra vez en el punto inicial. Perfecto. Ahora vamos con un enemigo. Como los enemigos... Como los enemigos tienen esto verdadero, pues simplemente cuando lleguen la vida a cero, se destruirá el objeto. Aquí se destruirá en todos los clientes. Bueno, no creo que sea necesario probarlo más. Aquí ya dice que disparar a los enemigos hará que pierdan vida y cuando su vida llegue a cero, los enemigos serán destruidos. El jugador, sin embargo, debería mantener el comportamiento que tenía anteriormente. En donde se movían al origen, al punto inicial, cuando eran matados y con su vida restaurada al máximo. Y bueno, pues ya cerramos. Y así de rápido hemos terminado el apartado 16. Ya me va quedando muy poquito. Y creo que ya está todo guardado. Y ya en el siguiente apartado vamos a hablar sobre spawning y respawning. Será hacer que vuelvan a aparecer... Bueno, que aparezcan objetos y que luego vuelvan a aparecer. No sé si será con los enemigos o con los jugadores. Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!